La libertad no es un pedazo de tierra. Para nosotros no hay otra. Cada quien se labra la cruz en que lo han de acostar. Todos los que no tengan prisa para morirse, será mejor que jalen conmigo para la sierra. Mira a tu pueblo, desgraciado. Creíste que te iba a matar a ti solo, y te iba a volver héroe. Y ahora ya no sabes si eres la víctima o el verdugo. ¡Fuego! Ahora ya todos estamos juntos, Rosauro. Sí, Mariana. Juntos y con los mismos rencores. Yo soy la hermana de Manuel San Pedro. ¡Suscríbete al canal!